Para que ellos puedan intermediar en este tipo de soluciones, considerando que el tema de las demoras que se han venido generando por situaciones naturales, obviamente no tendrían que influir en su comportamiento al sector y ellos deberían considerar estas contingencias climatológicas generando ciertas consideraciones en el pago de estas demoras de uso de contenedores. Consideramos que con esta segunda nota que se ha enviado vamos a tener una respuesta que esperemos sea favorable.